Y ya estamos de vuelta de esta publicidad, pasan las cinco y media de la tarde y nosotros seguimos en directo hablando con más representantes de peñas, en este caso tenemos a Héctor, presidente de Tierra Randa. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, estamos aprovechando este momentito para conocer las distintas peñas. Muchas ya las conocemos, pero en concreto hay cuatro que habéis cumplido ese 50 aniversario este año y hay que hablar de ello y hay que conocer esos orígenes. ¿Cuáles son, Héctor? Muy bien y muy contentos de haber compartido esa fiesta, las cuatro peñas. En concreto, la peña Tierra Randa comienza, hay un par de cuadrillas de amigos que empiezan ya en 1973 y empezaron con este uniforme, no estaba todavía el pañuelo. Lo que pasa es que siempre hemos celebrado los aniversarios en los años acabados en tres, pero la verdad es que en el año 1974 la ofrenda de flores están y se visten ya el alboroto, el cubillo y Tierra Randa. El niño de la capea se constituye en 1974, pero según cuentan la gente más mayor y las fotografías ya se incorporan con traje en 1975, aunque ya se habían fundado y lo celebramos todos en el 74. En ese sentido, nosotros lo que hemos querido hacer ha sido toda una temporada de celebraciones. Llevamos celebrando el 50 aniversario en la temporada 1973-1974 y ha culminado con todos los actos de este año. El acta fundacional de la peña que se hizo en el bar La Terraza, en el que firman todos los que habían participado en la ofrenda de flores como primer acto de la peña, es de 1974. Fíjate, se dice pronto. Si hablamos de la ropa, ¿qué sentido tiene, qué explicación tiene? Pues en aquel momento, aquellas cuadrillas empezaban dos cosas. Por una parte estaban, digamos, los trajes coloridos, que a la vez, en ese momento, estamos hablando de la peña del cubillo, de la peña del alboroto, pero sin embargo, en mediados de los años 70, estamos hablando del final del franquismo, ya había ahí un germen en el cual todas las regiones empezaban un poquito a buscar el regionalismo. Ajá, sí. Y dentro de ese espíritu, también un poco burlón, de decir, pues venga, según cuentan los fundadores, dijeron, no, venga, pues el traje de campo, que entonces, cosa que no hizo mucha gracia a las autoridades, y así costa entonces. Y dijeron, pues venga, el pantalón de pana, la faja, la boina, camisa blanca, y el pañuelo vino posterior. El pañuelo, pues dijeron, hombre, que somos una peña a los dos años, que no tenemos pañuelo, y ya surgió lo del pañuelo de hierbas. En las primeras fotos de la peña, de esas del 74, no se lleva el pañuelo. 50 años y se ha mantenido la pana, la gente nueva que entra, los jóvenes, ¿qué tal llevan lo de la pana? Bien, bien, ¿no? Sí, estupendamente. No hay nadie que diga... La pana te da alas. La pana te da alas. No, 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 desde luego, me lo creo perfectamente. Si hablamos de las fiestas de Aranda, luego entraremos en ese 50 aniversario, pero las fiestas de Aranda, ¿cuáles son las actividades en las que tenéis vuestro protagonismo como peña? El protagonismo, bueno, el protagonismo de nuestro y el de cualquier peña es la charanga. Si no tienes charanga, pues no vas a tener ningún protagonismo ni nada, ¿no? Bueno, entonces, lo más importante es tener la charanga, porque alrededor de la charanga va a haber unas talanqueras, mañana tenemos talanquera en la Plaza del Trigo, haces pasacalles, haces conciertos, etc. Entonces, todo gira en torno a la charanga. En nuestro caso, en la bodega, además, desde hace ya años, y poco a poco nos gusta que se haya ido instaurando en todas las bodegas, la charanga está toda la noche tocando después de la bajada, y lo puedes constatar, ¿verdad? Y a veces, pues, están tocando hasta las 4 o las 5 de la mañana sin parar y tenemos que crear un control de acceso a la bodega, porque es impresionante la cantidad de gente que quiere bajar a disfrutar con la charanga en la bodega. O sea, que el corazón de una peña es eso, la charanga, y a partir de ahí tendremos todas las actividades. Eso iba a decir, ¿qué pasa después de las bajadas en la peña de tierra? O sea, la bodega absorbe, absorbe, y ves vídeos con un montón de gente, con un montón de todas las edades, de todos los grupos, disfrutando. Sí, sí. Es una barbaridad. Bueno, y la de litros y litros y litros que regalamos de vino. Fíjate, fíjate. Allí empezamos a sacar vino y, bueno, la factura es importante, la del vino que damos en la bodega a todos los que se acercan. Bueno, hablando de facturas, ¿habéis tirado la casa por la ventana este año? Un poco sí, aunque hemos intentado que no se nos fuese de las manos, pero hemos hecho muchas actividades. Claro, es que me estoy yendo a la fiesta de la peña, que se celebraba el fin de semana de antes de fiestas de Aranda, que comentabais que iba a haber más toros de fuego, había uno más, ¿no? Creo que añadisteis. O sea, que ahí habéis hecho un esfuerzo por parte de la peña. Sí, luego ahí haces un esfuerzo, un esfuerzo económico y un esfuerzo también personal. De adornar un poco más los actos, los toros de fuego con ese paseillo, con ese teatrillo, para que a la gente le resulte un poco gracioso. Hemos añadido una actividad el viernes. Ya queríamos algo de baile el viernes, pero directamente hemos traído una orquesta, que ha sido una orquesta karaoke. Si estuvisteis por allí, pues igual que en un karaoke de un bar, pero era una orquesta, tú te apuntabas a cantar la canción que querías y subías a cantar con la orquesta. Entonces, ya hemos añadido una actividad más el viernes, que eso, por supuesto, también tiene un coste. La verbena, pues como todos los años, siempre el chicharro, el chicharro solidario, que este año ha sido acompañado de la denominación de origen Rivera del Duero y ha sido a favor de la Asociación Española contra el Cáncer y todo eso, pues nosotros se cobraba, pero el dinero lo cobraba directamente la Asociación Española contra el Cáncer. Nosotros no tocábamos el dinero. Entonces, sí que son toda una serie de actividades, mejorar la misa y el baile Bermúdez. Sí, hemos hecho toda una serie de actividades en lo que es la fiesta nuestra. Porque luego, si quieres, podemos hablar de todo lo que hemos hecho durante el año, que es bastante importante. Pues venga, vamos a ello. Vamos a ello. Todo el año, durante todo el año, nosotros hemos sido testigos de algunas de las actividades, pero seguro que me voy a dejar alguna. Así que cuéntanoslo tú, Héctor. Nosotros ya avisamos en el 73 que comenzábamos desde septiembre del 73 hasta este momento a celebrar ya el 50 aniversario. Entonces empezamos con la fiesta de la bicicleta y, aunque nos falló alguna figura importante que queríamos traer, hicimos una exposición con bicicletas antiguas en la Casa de Cultura que resultó todo un éxito y fue bastante atractiva. Nos felicitó mucha gente por la calidad de lo que habíamos expuesto, del material. Hicimos una gala aniversario, recuperamos y fue una manera también de reivindicar como auditorio el cine de abajo, el cine Aranda. Allí hicimos, vino el periodista David del Cura a presentar el acto, etcétera, y quedó todo también muy bonito y muy emotivo con los fundadores, con varios homenajes también a Lola Pérez, etcétera. Y ahora lo que recomiendo y sí que pido, porque le queda una semana, es que tenemos, creo, por lo que nos están felicitando, una interesante exposición en la Casa de Cultura, en la sala principal. Ahí tenemos toda una serie de secciones dedicadas a lo que han sido los 50 años de esta peña, de cara a lo que ha sido Aranda, desde todos los carteles, que son una muestra artística que realiza Carlos Rencón, que hace todos los años, y que es un poco, cuando es la semana ya que aparece el cartel de las peñas de Tierra, es un poco el prólogo de que ya se acercan las fiestas. Y hay toda una muestra fotográfica, está el acta fundacional, en el que aparecen los que firmaron, los que estuvieron en la ofrenda, con otra serie de documentos de entonces. Hay un montón de carteles con todas las curiosidades, porque la peña de Tierra Aranda siempre se ha destacado por no dedicarse únicamente a los actos festivos, y además por dedicarse a hacer actos que sean para todo el pueblo. Entonces aparecen desde charlas con Greenpeace, de setas, por supuesto, ediciones, se han editado libros como fue el Cosas del siglo pasado, se han hecho premios taurinos cuando había toros del caballo del tío Matute, se hizo campeonato mundial de escalada con albarcas, cosas muy curiosas sociales y culturales, pero muy variadas. De hecho, no hemos puesto todos los carteles porque no cabían, y tenemos dos paredes enteras de este tipo de actividades que se han realizado en estos 50 años. ¿Vais a seguir con las actividades hasta que finalice el año o paráis en fiestas? Hasta que acabe el año. Sí, porque ha habido cosas que es que no hemos tenido la Junta Directiva y los colaboradores, que son muchos, hay cosas que no hemos tenido materialmente tiempo para poder haber acabado en estas fiestas. Entonces lo vamos a alargar un poco hasta la fiesta de la bicicleta, a ver si podemos tener alguna otra sorpresa, y alguna otra cosa que habíamos anunciado en forma de edición, no lo quiero decir. Vale, o sea que no te pregunto mucho aquí, no te insisto. Hay todavía alguna cosilla para rematar nuestro 50 cumpleaños. Si hablamos de esa evolución de la peña, actualmente, ¿cuántos socios sois aproximadamente? En estos momentos, 165. Llevamos estabilizados en 165 hace muchos años. Digamos que tuvo un crecimiento en aquellos años 70, y hacia los 80 ya se cortó el establecer un límite de socios. Hay que tener en cuenta que si tú quieres organizar una actividad, una comida, una merienda, 165 consideramos que es el número ideal, porque ya por encima de eso empieza a hacerse la cosa muy difícil, muy difícil organizativamente para los que les toca en cada momento. Hablábamos con Juan del Cubillo y nos decía exactamente lo mismo hace unos minutos, que es complicado poder abarcar para tanta gente actividades de este tipo. Entiendo entonces que tenéis lista de espera. Sí. De acuerdo. ¿Larga, corta? Siempre tenemos... No, siempre hay aproximadamente llamando a la puerta a una docena de personas, que cada dos o tres años abrimos, porque hay personas que se dan de baja, a veces hay algún fallecimiento también, y entonces abrimos cinco o seis. Este año en concreto teníamos a varios que están, porque primero estás un año de prueba. Sí, sí, acompañando a la... Si no te gusta, pues ¿para qué te vas a quedar? Y en los próximos años, pues poco a poco. Y además ahora destaca que están entrando algunas chicas, que poco a poco se están animando. Que tiene un poco de mito esto también de las chicas, porque las chicas participan. El problema es, por ejemplo, una familia. Si las actividades que tiene la peña pueden estar abiertas, pues estar pagando dos cuotas. Normalmente ha entrado el socio y va acompañado de su novia, de su mujer. Viene de atrás. Ahora, por fin, pues ya es ella la que se hace socia. Y el otro es el que acompaña. Y que venga el acompañante. Exactamente. Después, esos son los tiempos que están cambiando. Me parece fenomenal. Claro. Mencionábamos la charanga, pero bueno, cuéntanos, ¿cómo está la charanga? Bien, con buena salud. ¿Con buena salud? Buena salud. ¿Cuánta gente se dice la charanga? Hay bastante, ¿no? La charanga está en... Yo estoy jubilado de la charanga. Vale, bueno, pues ¿cuántos están? Sé que mucha gente me identifica con la charanga. ¿Cuántos están? Sí, en la charanga suele oscilar en torno a 25 personas. Lo que pasa es que es difícil que veamos a los 25 a la vez. Las fiestas son muy largas, hay muchísimos actos, no todos viven en Aranda, entonces lo que se puede ver normalmente en la calle suele ser en torno a 18, 19. Claro, comprensible. Hoy viernes, mirando al cielo, sabemos que tenéis, lo tengo por aquí apuntado, a las 9 y en vuestro concierto. ¿Cómo la gente que lo esté viendo en casa y que ahora diga, bueno, pero si llueve esta gente, ¿sale o no sale? ¿Qué les decimos, Héctor? Vamos a ver, si llueve, vamos a ver cuánto llueve. Y por lo menos hoy en día, pues tenemos la posibilidad de ver el satélite en los teléfonos móviles, porque si vemos que está lloviendo y que no va a parar de llover, estamos viendo la evolución de las nubes, pues es tontada. Ahora, si es una cuestión de retrasarlo media hora, una hora, para eso no tenemos prisa esta noche. Si tenemos que hacer el baile, que lo hacemos en la Plaza San Antonio, no es en la Plaza del Trigo, donde estamos hoy, en la Plaza San Antonio, pues si tenemos que esperar, esperamos. Y si la cosa se pone mal, pues podemos acercarnos a los soportales de nuestra peña. Pero, como esté lloviendo mucho, lo haremos en los soportales, pero no... Entonces, señores, que si diluvia, pues que se queden en casa, pero que si chispea, salgan a la calle. Nosotros no nos vamos a quedar en casa. Ah, bueno, pues entonces ya está. Aunque diluye, a casa no nos vamos. Ya está, pues si no, se baja a la bodega, que ya está, que no hay ningún problema. Bajamos a la bodega, dejamos la puerta abierta, que es otra de las opciones. Otras actividades que vais a tener mañana, a las 12 de Talanquera, a las 2 Baile Bermud, y luego vais a estar también en las miniolimpiadas, ¿no? Sí, bueno, eso sí que peligra, me da la impresión, por la previsión. Ya veremos mañana, porque eso sí que chispeando no invita, no invita ni a participar, ni al público. Y además, en el ambiente de lo que es el parque, como no haga buen tiempo, eso yo ahora mismo sí que lo veo más complicado. Y las actividades de la mañana, entiendo que todo el mundo ha invitado a seguir a la charanga y a estar con la peña, ¿no? Pues sí, la Talanquera no es el primer año que la hemos hecho abajo en la bodega. Bajamos todo e invitamos a todos los que se acerquen a un vinito, a una tapa, a ver la música, cómo podemos apañarnos todos en la bodega, porque el público de la mañana, no es el de las 3 de la mañana, no son para bailar igual. Claro, me da un poco de ruido, ¿no? En la bodega toda la charanga y a la una del mediodía, las dos, lo veo diferente. Pero para eso te contamos con unos excelentes dulzaineros en la peña también, que pueden suplir el acto solamente entre los hermanos Brojeras, pues son una maravilla. Desde luego, Héctor, ¿nos estamos dejando algo? Yo creo que no, yo creo que hemos hablado, si me estoy dejando algo, dímelo, ¿eh? No, no, hemos hablado de la exposición de la Casa de Cultura, que esta semana se abre, todavía esta semana, y ha estado abierta tres semanas por la mañana, pero esta semana se va a poder visitar mañana y tarde, que es el momento que mucha gente está esperando para poderlo ver, porque por la mañana actividades laborales y otras cosas no han podido estar. Entonces esta semana les esperamos, hemos tenido dentro de la exposición el carro que bajamos en la bajada, el que va con el pinocho tirando el agua, lo hemos tenido dentro, pero esta semana la estrella va a ser el toro de fuego, porque ya para esta semana no vamos a volver a meter el carro dentro de la exposición. Claro, eso iba a decir, ahora el carro ha tenido que trabajar. Pero todo lo demás interesante lo tenemos en la exposición. Pues Héctor, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros. Pues muchas gracias a vosotras. Y nosotros ahora hacemos una pequeña pausa para la publicidad. Son muchas las actividades en las que han participado las peñas, algunas las hemos comentado, pero una de ellas fue la Carrera de Barricas, que se celebraba en la tarde de ayer con dominio de CAIR. Así que nos vamos ahora a publicidad y a la vuelta no se pierdan el reportaje de la Carrera de Barricas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!